La bomba del año la tira el América de Cali de la mano de Tulio Gómez. La llegada de Arturo Vidal ha sido noticia a nivel mundial y revive un mercado que parecía enterrado por la fuerza económica de mercados vecinos como Argentina, México y Brasil. Sin embargo, en tiempo antiguo las cosas eran a otro precio y podíamos darnos el ojito de ver a cracks en las canchas de nuestro país. Por lo que en esta oportunidad vamos a repasar los que para mí son los 7 mejores fichajes en la historia del fútbol profesional colombiano teniendo en cuenta dos factores. El primero, la relevancia internacional del jugador y el segundo, el palmarés previo a llegar al equipo del FPC. Por lo que bueno, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Y arrancamos hablando de Don Alfredo Di Stéfano, leyenda del Real Madrid y de millonarios que se construyó tanto en el Ballet Azul como por supuesto en la Casa Merengue. Sin embargo, antes de llegar al embajador en el 49 y con la huelga del 48, había sumado una Copa América a su palmarés, además de ser el último goleador del fútbol argentino antes de arribar a tierras colombianas. Sin embargo, sabemos que Alfredo Di Stéfano creció su nombre a nivel mundial dadas las consecuencias de su no fichaje por el FC Barcelona y a la postre las 5 Champions que ganaría con el Real Madrid. Sin embargo, el precursor de la era del Dorado fue Adolfo Pedernera. El ex delantero de Huracán, Atlanta y River Plate llegó el 30 de mayo de 1949 al Campín de Bogotá. Más de 30 mil personas a foro total lo esperaban para ver su debut y es que llegaba no con una, sino con dos Copas Américas, con la albiceleste y por supuesto de ser 5 veces campeón del fútbol argentino de la mano de la banda cruzada. Un jugador que no solamente fue leyenda en Argentina, sino también en Colombia y se retiró vistiendo la casaca albiazul. Desde la tierra de la samba llegó en 1968 una leyenda equiparada a Orrey Pelé, un bicampeón del mundo, goleador de la Copa del 62, genio dentro y fuera de los terrenos de juego, nada más y nada menos que Mané Garrincha, lució la rojiblanca del junior de Barranquilla en una oportunidad. Un mítico partido que enfrentó a Tiburones y a Cardenales que terminó en victoria de los capitalinos por 3 goles a 2. Sin embargo, la razón de su corta distancia en Curramba la Bella fue la ausencia de su amada, la cantante Elsa Soares. Continuando en Quilla la Bella, hablamos de Carlos Baca, el jugador que salió en 2012 como leyenda rumbo al fútbol belga y que retornó con las maletas llenas de gloria a ser nuevamente grande al tiburón. Un jugador que estuvo 10 años por fuera del Metropolitano y que en ese lapso de tiempo levantó 3 Europa Leagues, vistió las camisetas de Sevilla y del AC Milan y que por supuesto también levantó una poderosa Supercopa Europea. Un jugador con muchísimo recorrido internacional, sin embargo también le recordamos ese lunarcito que tuvo con la selección colombiana de fútbol. Ahora hablamos del Tino Asprilla, otra fiera dentro y fuera de los terrenos de juego. Hizo las maletas desde Medellín hacia el viejo continente, triunfó y le abrió las puertas a los demás colombianos para que pudieran hacer lo suyo en las grandes ligas del mundo. Estuvo acompañado de grandes cracks del fútbol mundial en el legendario Parma de los 90, por ejemplo Buffon, Lilian Turam, Hernán Crespo, Fabio Cannavaro, Verón y Enrico Chiesa, con los cuales levantó dos Europa League, una Recopa y una Supercopa Europea y una Copa Italiana. Adicionalmente le recordamos esa exhibición frente al FC Barcelona vistiendo la albinegra del Newcastle United y por supuesto sus pasos por el fútbol brasileño antes de arribar nuevamente a Atlético Nacional, equipo con el cual no brilló en su segunda oportunidad pero que por lo menos fue subcampeón del fútbol profesional colombiano. Volvemos a Barranquilla, el junior tiene muchas contrataciones rutilantes en el último tiempo, por ejemplo Teófilo Gutiérrez el perfume, el mudo Rodríguez, Matías Fernández o Miguel Ángel Borja Meján, pero sin duda alguna la mejor que hicieron en los últimos años fue la de Juan Fernando Quintero, un futbolista que venía de triunfar con el River de Marcelo Gallardo y que adicionalmente fue vital para el título más importante del millonario en la historia de la Copa Libertadores de América. Su llegada a Curramba generó expectativa, caravanas, el metro a reventar, una presentación espectacular, sin embargo la performance de Juan Fernó estuvo a la altura de las circunstancias. No solamente esto sino que en 7 misérrimos partidos logró marcar apenas un tanto, pero ¿qué tanto? Concluimos con el King Arturo Vidal, quien llegó en pleno 2024 a tierras cafeteras tras conquistar el fútbol español, el fútbol italiano, el fútbol alemán y el fútbol de nuestro continente, levantando en total 25 trofeos. El fichaje del chileno ha sido el más relevante en los últimos 30 años de nuestro fútbol profesional, no solamente por el contexto que atravesamos sino también por el contexto de su equipo, el América de Cali, sumado a la impecable trayectoria del mediocampista de 36 años. Hay que decir que el jugador tiene unas expectativas altísimas por el sueldo que gana, por el palmarés que acumula y también por la expectativa que representa ver un jugador de talla mundial en el América luego de 30 años en los cuales el club rojo no había podido fichar rotulantes nombres a esta altura. Hasta acá llegamos teleparzos, teleparceras. Si les ha gustado el compilado, un like se les agradece enormemente. Suscripción aún más que vamos rumbo a esos 3.000 primeros suscriptores y por supuesto me encantaría saber para ustedes si me faltó algún fichaje, si me sobró alguno o si creen que en definitiva los 7 mencionados son los mejores fichajes en la historia. Adicionalmente, me dejan en la cara de los comentarios si creen que Arturo Vidal triunfa o fracasa en el América de Cali. Por lo que bueno, lo siento más, yo me despido. Chao, chao, teleparzos y teleparceras. Adiós.